¿Cómo se ha combinado la acción pastoral que realizo desde la Iglesia con la defensa de los derechos humanos? Por eso, pues encantado de participar en este espacio en el que podamos acercarnos o aproximarnos a las causas estructurales del conflicto que tanto ha azotado a esta región como Arauca, pero también aspirando a que de un encuentro de estos podamos influir para que venga el alivio humanitario tan esperado en regiones como Arauca. Arauca se ha constituido en uno de los epicentros del conflicto armado. El número de afectados de la población civil es altísimo por los homicidios, las desapariciones, retenciones o secuestros. El desplazamiento forzado y el confinamiento son pan de cada día, sobre todo para las comunidades rurales, para las comunidades campesinas e indígenas. El sembrado de minas antipersonal, pero también el reclutamiento de los niños y las niñas. Las amenazas constantes y sobre todo un tema entre tantos que nos preocupan y es la amenaza constante y el asesinato de líderes sociales. En Arauca, desde el 2016, se han asesinado más de 50 líderes sociales y en lo corrido de este año ya por lo menos 5 líderes sociales han sido asesinados. De manera que estos espacios de construcción de paz siempre los vamos a estar acompañando y siempre aspirando a que la paz que tanto anhelamos sea una realidad en el territorio. Arauca es reconocido por sus organizaciones sociales que se sobreponen a este contexto de conflicto. ¿Qué tipo de organizaciones ha identificado usted, esas iniciativas de la gente para sobreponerse a esta situación? Yo creo que a pesar de que en Arauca el conflicto casi que hace parte del paisaje se ha connaturalizado porque son casi 50 años, una persona que tiene hoy 40 años de vida no ha habido un tiempo de paz en Arauca, todo el tiempo ha sido conflicto armado. Pero creo yo que hay organizaciones de base muy fuertes, organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, las organizaciones de mujeres que realmente sueñan y soñamos con que la paz es posible y que tenemos que dar pasos en el territorio de la construcción de esa paz. Estamos convencidos, las organizaciones están convencidas en su mayoría de que la paz se construya acá. No depende de un acuerdo a nivel nacional que muy bien nos haría, pero que la paz en el territorio se construya acá. De manera que sobre todo valoro mucho las organizaciones del Piedemonte Araucano, herederos de esa colonización del Sarare, donde vinieron de Santander, de Boyacá, de Antioquia, que tienen una convocatoria organizativa muy grande y que prácticamente han sostenido la resistencia frente al conflicto, pero también la marginación y el olvido por parte del Estado. ¿Qué papel juega la Iglesia en esta región para acompañar a las comunidades en su organización y para enfrentar esta crisis humanitaria que se vive? Bueno, la Iglesia siempre ha estado dispuesta a ser facilitadora. De hecho, a la Iglesia se le debe la superación de la otra confrontación que hubo entre el Ejército de Liberación Nacional y de las antiguas FARC que duró por lo menos siete años comenzando este milenio, por ahí en el año 2006. Y la Iglesia cumple como dos papeles. El primero es que tenemos presencia en todo el territorio y acompañamos directamente a los más afectados. Es decir, acompañamos a las familias a las que se les toca algún familiar por parte del conflicto armado. Lamentablemente, en muchas ocasiones es en la elaboración del duelo ante los muertos. Pero ahí va a estar la Iglesia y va a estar un sacerdote acompañando, pero también orientando, realizando acciones humanitarias. Seguramente en los medios se conoce la presencia del obispo y de sacerdotes en la gestión humanitaria, por un lado, pero también la Iglesia, desde la Conferencia Episcopal, la Comisión de Conciliación Nacional y ahora esta Oficina de Relaciones Iglesia-Estado, pues está iluminando, desde lo que sabemos, este proceso de paz. Creo que juega un papel muy, muy importante el tema de la doctrina social de la Iglesia que da unos aportes en la construcción de paz muy importantes y que serían muy útiles en nuestro territorio. ¿Y por qué le parece importante que se desarrolle este proceso de participación de la mesa de diálogos aquí en la Arauca y en la región de Navajoría? Bueno, porque es que la paz se construye con la gente y en el territorio. Insisto en que la paz no nos viene de arriba o de una firma, sino que la paz se construye en el territorio. Y qué bueno, pues que encontrarse con tantas vertientes, qué bueno que haya apertura, porque en la construcción de la paz tenemos que caber todos, porque en el país que soñamos tenemos que caber todos, nadie, nadie se puede excluir.